Ciertamente fue el ministro de defensa quien anunció a la población el estado de emergencia. ¿Y por qué? Y lo fundamentó. Bueno, porque a través de estas violentas protestas que se vienen desarrollando desde el 8 de diciembre pasado, ya han fallecido 7 personas. Y dijo el ministro, estas protestas violentas requieren respuestas contundentes y de autoridad por parte del gobierno de Dina Boluarte. Por eso Alberto Otaro fue contundente y aseguró que se acordó declarar en estado de emergencia a todo el país, y no una zona, repito, a todo el país, debido a los hechos vandálicos y violentos, a la toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están formando en desestabilizadores.